Les voy a hablar sobre la única máscara para pestañas en la que realmente confío. Hay muchas máscaras para pestañas hermosas en el mercado y de muchas marcas, pero hay una en especial que yo sé que no me va a fallar, que me voy a poder meter incluso al mar con ella a nadar y no se me va a escurrir, ni me va a bajar el rizo de mis pestañas. Y les estoy hablando obviamente de esta de Mary Kay que se llama Lash Love a prueba de agua. Si ustedes tienen las pestañas láseas o normalmente no les dura porque tal vez se les corre, esta es la opción para ustedes y también para mí. Lo que voy a hacer es combinarla con otra máscara para pestañas que me gusta. Es esta que se llama Máscara de pestañas de máximo desempeño, pero el truco es primero siempre aplicar esta, siempre. No importa si tienes otra máscara de pestañas que te guste, hazlo así. Pon una sola capa de esta y te va a encantar el resultado. Te va a separar las pestañas y va a ayudar a que la siguiente máscara para pestañas te dé más volumen. Ok, recuerden siempre hacer esto antes de sacar su máscara. Y ahora la voy a aplicar, una capa ligera nada más. Una vez que la terminamos de aplicar, podemos aplicar otra capa de esta y simplemente dejarlo así, pero la voy a combinar con esta. De igual forma una capa ligera y vean pestañas de impacto y gracias a esta no se baja absolutamente nada el rizo de las pestañas y ahora se ven con más volumen. Les recomiendo que la prueben.